Nos encontramos en el 2020 y hoy tenemos enfrentamientos de lento grupo y comprometidos sobre todo con nuestra religión y nuestra tradición. Somos un pueblo que a lo largo de la historia ha celebrado y valorado la vida, pero también ha respetado algo inevitable, el fin de esta, la muerte. Quiero excederles que al momento que perdemos cualquiera de nosotros, que seguramente ha pasado con esos amargos momentos, en esos momentos que no encontramos ninguna tranquilidad, buscamos alguna explicación, lo único que nos da un poco de consuelo y mucha más tranquilidad es el saber que contamos con todos ustedes, sin importar de qué comunidad o de dónde vengan, pero que todos ustedes, por convicción, dan un gran digno a nuestros familiares que en ese momento se han ido. Ustedes que llevan a cabo una labor sin esperar la compensa ni el agradecimiento, siempre de manera anónima, tendrán algún día una gratificación en el Olamabá cuando llegue ese momento. Su gran calidad humana y su sencillez, que no les permite hablar mucho del tema, pero se nota en un momento. Sin embargo, como ustedes lo saben, lo que ustedes hacen es una mitzvah, un geset shelemet. Es un geset auténtico, un geset verdadero, porque no tienen ningún interés de recibir nada a cambio, porque las personas a las que ustedes ayudan no tienen manera de darles las gracias. El respeto y la dignificación manifiesta por ustedes hacia la muerte, nos da prueba de gran amor que todos y cada uno de ustedes tiene por la vida. Los felicimos a todos. Estoy seguro que todos los presidentes de las comunidades comparten conmigo estas sinceras reflexiones y que cada grupo tendrá un reconocimiento por parte de ellos. Por esto mismo, quiero aprovechar para felicitar y expresar mi más grande admiración a mi compañero de trabajo de Raquel Lab, pero más que eso, es un gran amigo para mí, Sammy Goldstein. Además de tener esa calidad humana, esa convicción que tiene por ayudar, por siempre, por ese amor de la vida, es una persona íntegra, es una persona pocas veces vista y no por nada está y dio a Gashem lo puso donde está. Por algo, Gashem sabe lo que hace y pone en el lugar correcto a las personas. Gashem, no sé si, 36, 37, 38 años, no sé si tú mismo sabes a cuántos años. ¿Dónde? 36. 36 años al frente de la febrada de la febrada de la febrada de Raquel Lab, a los traslados de tiempo de lo que son todas las que brotan, donde comprendemos la intensidad con la que todos ustedes viven y el número de sentimientos que enfrentan cada vez que son llamados para atender una levallada. A nombre de la comunidad de un día de México, les deseo a todos y cada uno de ustedes que a cada dos malocules otorguen a ustedes y a sus familias salud, paz, parmazá, alegrías y sobre todo la energía necesaria para que de corazón continúe entregándose a esta sagrada laboratoria comunitaria. Los dejo en su casa, disfruten la cena. Muchas gracias y buenas noches. En una ocasión, una persona fue con el rey, triste, no tenía lo que comer. Y el rey me da un desafío. Me dice, si logras esto, yo te doy todo lo que necesites. Bueno, estoy de acuerdo. Por favor, querido rey, que usted me diga, aquí estoy dispuesto. Y dice el rey, quiero que consigas algo que pueda hacer feliz a la persona con más dificultades, la persona que no tiene nada. Y quiero que esa misma cosa haga feliz al rey también. Este joven, esta persona, va buscando por todas partes que pueda hacer feliz al rey y hacer feliz a la persona más pobre, a la persona con más necesidades. Y va, busca, trata de buscar, va en joyerías, va a una joya, dice, una joya al pobre, que va a ser rico, pero al rey no le va a aumentar de nada. ¿Qué puedo darle? ¿Qué puedo buscar para darle al rey? Está buscando lo que busca en una y otra lugar. Se asenta con un joyero, y el joyero le da un anillo, que le dice, te voy a dar este anillo, que con este vas a ganar tu desafío. Se roba un anillo al rey, ¿a quién le va a decir? Le dice el rey, dice, el joyero, perdón, en este anillo está escrito una leyenda, que dice, Gans de Yaho. También esto va a pasar. Y va con el rey, todo entusiasmado, pensando que va a ganar, y así fue. El rey se pone a llorar. Y el pobre, esta persona, se pone a sonreír. Porque dice, el pobre le dice, Gans de Yaho, también esto va a pasar. También tu situación difícil va a pasar. Y el rey le dice, Gans de Yaho, también esta situación que estás como rey, y también se va a terminar. El rey se pone por una parte feliz, porque dice, voy a terminar con mi labor, y voy a cumplir con mi labor. Y el pobre, con esto dice, Gans de Yaho. Moshe lo abrino nos enseña, justo en la parashah que tenemos esta semana, y nos enseña, puro, para encender las luminarias. Hay dos explicaciones en este pastor. Una explicación dice, Cantitlamo, que creo que este shemen, zahid, zahf. La palabra zah, quiere decir puro, un aceite puro. Pero puede ser por otra parte, que la palabra zah, no se refiere al aceite, sino se refiere al zahid, al olivo. Y la diferencia es, si tenemos un shemen, zah, un shemen, un aceite de olivo que es puro, va a iluminar, y va a iluminar perfecto. Pero no sabemos de dónde viene este aceite. Puede ser de una aceituna, que estaba ya, por echarse a perder, puede ser una aceituna que tenía diferentes gusanos, o no estaba en una situación bonita. Eso quiere decir, pero shemen, zah, es un aceite puro, con la primera bota, extracción en frío, es un aceite puro. Pero hay otra explicación, que no se refiere al shemen, sino se refiere al zahid. Que el zahid, esta aceituna donde vas a caer ese aceite, sea una aceituna de lo mejor que tienes. Como Sheba Beinu nos enseña, estos dos puntos. Por una parte, el shemen, el aceite, es el mejor aceite que podemos tener. Y también, la luz, las aceitunas, que podemos sacar el aceite, no forzosamente tienen que ser de las mejores aceitunas. Y ese fue Moshara Beinu. Moshara Beinu se crió en el Palacio del Rey, 40 años, con un jinú, con una educación, que no fue judía, una educación, que uno puede decir, ¿de dónde sale Moshara Beinu? Pero la respuesta es, lo que tenemos en la palashah, de Atán, de Tzalde, cuando Dios, a Clujbojo le puede decir a Moshé, tú vas a orinar todo lo de Israel. En primera persona, y habla directo, es porque Moshara Beinu tenía esa humildad. Y esa gran humildad, que supo transmitir a todo Israel, que aunque habló con Moshé, con Hashem, aunque fue el que transmitió la Torah, y fue el que anunció la Torah, la base de Moshara Beinu era esa humildad. Y si hoy estamos aquí todos reunidos, gente que trabaja en la Jeroboca Dishá, la base es tener esa humildad. Y es por esos momentos, que podemos agradecer, a todos aquellos que trabajamos en la Jeroboca Dishá, y estamos en situaciones, que pueden ser muy difíciles para la familia, pueden ser situaciones, que uno no sabe, donde está el corazón de todas aquellas personas. Pero, una de las palabras que me dijo, mi querido amigo, Sammy Gómez, cuando estamos a trabajar en la febrada, lo que se necesita, es el ejemplo que lo predica, esa humildad. Porque cuando estamos ahí adentro, haciendo una carada, o estamos haciendo una curada, o estamos haciendo lo que se necesita hacer, no hay cosas que nos limitan. Y cómo podemos tener esas dificultades, y pasarlas con una situación, que también podemos estar contentos de eso, es cuando hay humildad. Porque cuando tenemos humildad, sabemos que somos uno para el otro, y podemos ayudar uno al otro, y no importa quiénes somos, sabemos que todo Israel no dice el TIE. Y tenemos esa unión, siguiendo con el negado que nos dejamos ser abeño, que Dios le haga en primera persona, lo que tuvo esa humildad. Preguntamos siempre todos juntos, en amigrías, y junto con ese humildad, podemos siempre decir, gracias Dios, que nos permites dar este trabajo, gracias a tu esfuerzo, que nos permites trabajar, en situaciones tan difíciles, y tan duras, porque sabemos que todo el trabajo, es solamente para ti Dios. Que Dios, dé esa recompensa, a cada uno y uno, que pueden ser noches, y días, que no hay hora, no hay momento, que el teléfono siempre puede estar sonando, porque estamos dispuestos, a ayudar, a nuestra vida y a su humildad, y acercar a todos. Estamos muy contentos, de abrir nuestra casa, para recibir, a todos los miembros, de esta, Jebra Carillá, tan ejemplar, que tenemos en México, para todos los que, digamos, no me toca, en México actualmente, estar en la Jebra Carillá, estuve en Chile, durante casi 13 años, estuvimos en la Jebra Carillá, y todos sabemos, los que nos encontramos acá, como decía, el radio Natan, que este es un trabajo, realmente de sacrificio, es un trabajo, donde la persona, tiene que tener, una motivación, de ayudar al prójimo, de verdad, como decía, el señor Jorge Lanzo, no hay recompensa, que te puede adelantar, para esta función, que nosotros tenemos, y es algo muy, muy grande, nosotros tenemos que saber, estimados, que lo que hacemos, lo que ustedes hacen, es tremendamente valioso, una persona, no puede, vivir, y pasarle la vida, sin saber, cuál es el propósito, de lo que hace, si solamente, lo está haciendo, porque está pensando, que es mi trabajo, se está perdiendo, una parte esencial, ustedes, están dando vida, a las familias, que acaban de perder, el ser querido, tienen que entender, que, lo que estamos haciendo, es tremendamente valioso, cada vez, que nosotros, estamos cumpliendo, esta función, tienen que entender, que la palmada, se la tienen que dar, a ustedes mismos, esta profesión, como vimos, con la de Raminos, y Morim, son de las que, se reconoce muy poco, uno mismo, se tiene que dar, la palmada, de lo que está haciendo, cuando uno trabaja, para el seguro, para el público, tiene que saber, que es realmente, valioso, lo que está haciendo, el creador del mundo, está muy, muy contento, con la labor, que cada uno, y uno, de ustedes, hace, con este convencimiento, y esta sabiduría, lo que estamos haciendo, es muy fuerte, muy válido, y le da tranquilidad, a los parientes, entonces, una persona, puede saber, está haciendo, una gran labor, y eso, tiene que ayudarnos, para continuar, haciendo esta tarea, que es, tiene unos perotes, unos frutos, realmente, muy, muy grandes, que acá, yo, bendiga, con la obra de sus familias, me sumo a la rajada, lo que yo, de verdad, todas las rajadas, que están escritas, en el César Torá, que recaiga, sobre cada uno de ustedes, amén, que me diga la acción, buenas a todos, los aquí presentes, que rabia, usted pasando la vida, y que agradecimiento, con ella, permitidme, que salga un año más, aquí presente, a un grupo maravilloso, que dedica su tiempo, y compañía, a sus hermanos, en los momentos, más indestructibles, e incomprensibles, para los seres humanos, quiero agradecer, su entrega, y lealtar, a esa sagrada labor, en la que demuestra, un calma natural, y espiritual, estoy convencido, que se requiere valor, para pertenecer, a la fe de la que Isha, valor, para acercar, el dolor de nuestros hermanos, valor, para acercar, miedo a los conocidos, valor, para acercar, el silencio, valor, para callar, el llanto, valor, valor, para acercar, pero incompreensible, valor, para acercar, la garantía de Hashem, y la pequeña, del ser humano, se necesita poseer, un alma, en la que, en la que, necesite su esencia, un alma, que no necesita, reconocimiento público, un alma, que pueda, contener, y alto, el dolor, de los otros seres, un alma, que no, desvallezca, ante un cuerpo, inédito, esa noche, quiero regresar, a recercerse de todos, para acercar, en el nacimiento, mi reconocimiento, respeto, y en mi afecto, por la entrega importante, que realizan, en sus cajitas, que nos darán un fin, con este, que nos identifica, cada uno de nosotros, como un excelente ser humano, y miren, nos tiene una excelente, generada carichada, nos exhorto, a que continuamos unidos, para llevar a cabo, con valor, y dignidad, esa sagrada amor, y nos identifica, como hermanos, demuestra nuestro respeto, a la prisión, y tradición, de nadie, recordemos, las palabras de Gilén, y en a ni ni ni, de in a ni en ra, de a ni mi a ni, de in a ra, de a ni, de a ni, por último, les pido a ustedes, por favor, ponése de pie, guardar, un minuto de silencio, con nuestro gran amigo, hermano compañero, Nostrajibakarishá, marquitos prejos, por favor. Gracias.